Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a otro capítulo de este Battle Chaser Network. Seguimos explorando la mazmorra. Bueno, ahí estamos, vamos a ver, solo ha venido uno, bueno ni tan mal, vale, queda un poquito atracada, pero bueno, aumenta la defensa, perfecto. Vamos a quitar la bendición esta, y ya está, y con este acabamos. Bien, esto no va a ser mucho problema, estoy mirando su vida ya que... Ahora se va a meterle a la arañita. Esta es un poco más gorda, pero bueno, tampoco debía ser un gran problema. Sobrecarga. Bueno. Ahí está. Bien, se los comentan, vamos a ver, ya tenemos dos sitios para ir, vamos a coger esto. No sé por aquí, a ver si este no nos ataca demasiado. Una capa de maná verde y agitado, caliente y líquido cae por el borde de un gran precipicio. Piedras enormes cubiertas de runas flotan ingrávidas a través del vacío, aunque no hay tejado, en ese lugar no se ve el cielo. Una voluta de humo se expande y se arremolina hasta que forma una silueta contra el horizonte en llamas. Verus camina por un sendero estrecho, apareciendo de ninguna parte y avanzando hacia el mismo destino. Se detiene con un pie delante de otro. ¿Por qué se me convoca aquí? Grita, pero no hay eco. Prosigue en su camino, vacilando a veces, con la boca retorcida en gritos de perplejidad, aunque no se oyen más sonidos. Parece gritar, no, y de repente arranca de nuevo y corre sin cesar. Hace una salida que no aparece. Esto es curioso. De estas se encuentran ante un ataúd con adornos dorados mucho más grandes de lo habitual. La luz entra por enormes vidrieras tintadas y baña la estancia con un tono rojo sangre. Verus dice, dejando las palabras suspendidas en el aire como si fueran polvo, su tristeza es palpable. Coloca una mano sobre el bar de la tumba sellada y dobla algunos dedos. Debo servir. ¿Pero cómo? ¿A quién? La luz más allá de las ventanas adota de repente un color verde pálido y enfermizo mientras la visión se retuerce y se curva. La salada que rodea de ésta se derrite, grandes piedras y pilares hirviendo al rojo higo mientras se deshacen en escoria. No sé, va un poco a tirones demasiado hoy. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que toca. Bueno, le vamos a dar sobrecarga para no gastar mucho maná. Lo aturdimos. Lo aturdimos. Purificamos a todo el grupo. Que no va a venir mal. Vamos a coger un poco de maná. Me he vuelto a coger un poco de maná. Que jodido. Por un pelo. Mira ya. Los dos mentales son gordos pero realmente no suponen gran peligro. Lo aturdimos. Mira, lo hemos aturdido. A ver si con esto cae. ¡Ay no! Toda la defensa aumentada. La del pulpo vas a cobrar ahí. Ya está. Perfecto. Veamos la fuente. Respiramos la luz. Me llevo también esto. Ahí está la salida. Que no quiero tocarla todavía. No. 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 Lo solo. Pues si queremos. Hemos metido por todos los lados, además. Vamos a explorar. Espera, ¿esto se puede coger? Verus. Una zatonadora se oye antes de que se forme una imagen. Verus. Repite la voz vacía. Tan fuerte que su loco parece venir de todas partes a la vez. Un vasto cero de maná. Muteado de piezas oscuras que flotan sobre cascadas de olas de energía eléctrica. Aparece de repente. La superficie empieza a formar remolinos y barreras. Peñascos tallados coronas hacia el vórtice. Cada una centellaba como un relámpago cuando desaparece en el centro de la vorágine. Verus. Resuena ahora la voz con un terremoto sonoro que vibra sobrenaturalmente en el denso aire. El torbellino se detiene de repente. Como si nunca hubiera existido. La superficie de la maná está tranquila un instante. Antes de explotar con violencia como si una montaña entera surgiera de ella en la que dura un parpadeo. Un gran demonio sin rostro aparece durante un largo latido del corazón. Solo yo puedo salvarte. Muy bien, mira, un tomo de conocimiento. Francotirador ojo muerto. Ese es nuevo. Vale. Vamos a reventar a esta. Me da un poco de miedo el francotirador ese. Me hemos aturdido, vale. Esto, a ver. Bueno. No, podía ser peor. 1500, 2000, vale. Vamos a meterle. Vale, se queda poca vida. No tiene mucha vida. No. Ese cae, y este cae ya. Ya está. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí tengo un... Vale. Bueno, vamos a seguir. Vale, aquí tengo el cofre. Aquí está muy bien. Perfecto. Y esto, a ver dónde los lleva. Vale. Ahora podemos ir aquí arriba y exploramos la zona de mapa. Esta de aquí. Vale, vale. Vale, muy bien. Vamos a explorar todo esto. Seguimos cogiendo objetos y ya nos enfrentamos un poco ahí a esto. Lo que hay. Vaya. Bueno, ya está. A ver qué pasa aquí. Wow. Vale, eso lo tuerdimos un momento. Que no está nada mal. Vamos a purificar un poco a todos que nos han puesto ahí alguna cosa. Pero bueno. Creo que no era importante. Espero que ahora este ataque ahí. Buah. Bueno, viaje. Bueno, ya está. va a cobrar, va a cobrar, va a cobrar la del pulpo esto, cuatro mil y pico, va a quitarme, vamos, bien bueno, se ha hecho un poco de daño, pero tampoco es una cosa escandalosa yo creo que ahora morirá ventaja desbloqueada de cazador de demonios, muy bien, pues ya hemos acabado con él, que es lo que se trataba a ver, esto es este aura, nos ralentiza, pero vamos, tampoco creo que sea mayor problema ah mira, aquí hay algo para leer no me lo puedo creer, acabo de ensartar a Palmer con mi espada al morir era un hombre lleno de nada más que desprecio y rabia su camino también era físico, con la piel más pálida su cambio y un brillo de odio desaforado en los ojos su mochila estaba vacía con solo algunas migas de las raciones y una extraña estatua con forma de demonio y ojos que resplandecían de forma espeluznante ¿encontraste esto, Palmer? ¿o te encontró a ti? cuanto más lo pienso, más claro está que me ocultaste esto ¿qué amigo haría algo tan despreciable? desde luego, no un amigo que merezca la pena salvar me llevaré tu espada y dejaré que tu cadáver atravesado se pudra aquí lo único que necesito es esta maravillosa estatua y nada más bueno, parece que esa estatua ha hecho de lo lindo bueno, pues tiene pinta de que vale, tenemos espere, espere, espere aquí he topado a ver, aquí es donde nos lleva muy bien bueno, vamos a pegar con este esto ya no es un mayor problema está aturdido no hace más que congelar el dios te queda dolor hola, ya está afuera, venga mi corazón no latía de emoción sino de miedo irónicamente el corazón era más sabio que la mente mis nuevos miembros mecánicos solo fingían obedecer intenté emplazarme el brazo derecho con un diseño mejorado pero el izquierdo se negó a moverse hacen todo lo que les ordeno excepto si se les supone una amenaza el maná les ha dado vida propia recibí desesperación mientras me encerraba en el laboratorio a solas con mis miembros triccioneros la transformación no se tendrá muy pronto una máquina trascendente se alzará donde antes estaba yo efímero divertidos con mis desesperaciones me permiten registrar mis últimos pensamientos solo siento terror pero no puedo dejar de reír este gusano no es ningún problema no, 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 no aumenta toda la defensa bueno es cierto que se hace un poco más pero con este le quitamos la defensa vamos a revivitarlo así uy, se ha quedado falta poco me gusta la canción sencilla si pillan ahí bueno, ya está me queda el cofre ¿dónde está el cofre? maldito es que encima no lo he visto es cierto no sé dónde está el cofre porque había un cofre bueno, muy bien mala suerte tampoco vamos a ver muy locos no creo que mejoren en exceso los personajes estos a ver por dónde podemos ir ahora nos queda poco ya para enfrentarnos al último van un poco chungo los FPS no sé por qué bueno llegamos, esta es la penúltima antes de enfrentarnos al malo maloso espero no morir demasiado a ver qué pasa aquí vamos a activar algo las escaleras debería de haber las piernas le dan más poder 88% vale y las piernas como que necesitan más poder no entiendo ¿qué es más poder, my friend? no entiendo ah, vale parece que esto ya está ¿esta ya está? vale esta sí está y me falta la otra que tiene que ser esto ahora ahora sí ahora ya parece que hemos activado todo entra de ahí vale se llena el círculo y se abrirá la puerta digo yo sí vaya vaya que me ha dado me ha dado grogi esto anda esto es obra de Kral apariciones de nosotros mismos sabe que vienes tienes miedo tienes su alma tú se la diste máquina asesina delincuente común te mereces esto te estás debilitando primero la mente llevas la duda en la sangre sangre por todas partes trucos son solo trucos esperamos tu llegada ¿qué hay en esas cosas? un truco un juego mental no detritivo hidroalmánica en ellos nos conocía no pasa nada acabaremos con él y punto pelota me imagino que habrá para guardar algo no, no, está en no ver el mana es el que tenemos vaya bueno, igual no, tiene que haber ahí, ahí está ahí está la piedra para recuperar el mana vale, perfecto todo hasta arriba y ahora ya pues vamos a la batalla final bueno, la batalla final de esta mazmorra que no sé si si con esto ya acabaremos o no señor he regresado sin Verus los forasteros han demostrado aguante me atormentan a cada paso haciendo peligroso imposible traer a Verus aquí pareces nerviosa serás libre gran señor he fabricado un recipiente capaz de sacarte de tu prisión con él puedo llevarte a la fortaleza de la noche donde Verus espera un plan ingenioso podría haber funcionado si los forasteros no hubieran matado a tu clarividente con su muerte la verdad de tu plan ha quedado al descubierto ya no estoy ciego ante tu traición gran señor con el recipiente aplastarme bajo el talón de tu bota me tomas por idiota no tengo una idea mejor tú tienes la sangre de Verus tu cuerpo servirá que el pacto se compreste no insensata podrías haber sido mi reina llegamos tarde debemos atacar ahora que está debilitado debilitado os atreves a presentaros ante mí con armas desenvainadas permitidme que os ofrezca un reto más adecuado que las sombras se ha colado pero bueno bueno pues aquí está la batalla la super mega batalla anda me voy a enfrentar contra amigo mismo esto está bien bueno vamos a darle cañita aquí me cargo primero quien es la que menos tiene esta igual es la más peligrosa vamos a poner esto que haga bien de daño y vamos a ver esta batalla que tal se nos da tiene pinta de que sea peleona igual no era lo mejor haber hecho esto ahora que lo pienso es mejor igual centrar todas las fuerzas en una persona que bueno nada ya sabes ya está ya hemos elegido esto pues ya está tampoco es puño de gaya vamos a meterle a esta que parece que es la más floja y vamos a darle con todo o sea las cosas como son tiro balístico que vamos a meter a saco o sea de hecho el cabrón del sana uy no bueno ya está hemos elegido la de ese con lo cual igual lo interesante podría ser aturdir al blandote que es sobre todo vaya voy a aturdir a todos probablemente sea lo suyo ir aturdiendo a todos poco a poco vale 2300 y pico de vida bueno tampoco es problema necesito 20.000 y pico vamos a jugar ahí me toca mil 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 y algo el tema es que está aquí 700 700 igual cae con un poco de suerte cae solo con todo lo que tiene morirá debería de morir ahí la ha sanado bueno ahora sí bien ya nos hemos quitado a una ya nos vamos a bueno a cualquiera de los dos puede ser puede ser que menos tiene este hace más daño porque el otro es más o sea bueno no es mucho daño lo que hace y por qué no hemos quitado tan poco vale se está aturdido ya a saco con este vale 2300 un poquito de vida para el personal vale perfecto vamos a hacer más tiros ahí al saco bueno sensación bien ya está ya está ya está 1700 no tendremos 1200 tanto tanto no es pero bueno ya está un criticazo en el mejor momento en el mejor momento muy bien tú no estás sanado pero ahora vamos a darle ahí con todo en cuanto tenga oportunidad de meterle otro tiro balístico para dejarla aturdido sería interesante con todo ejecutamos también cañonazo que metemos infinición ahí bueno con eso te vas a sanar poquito my friend no sé si me he parado eso se vuelve a levantar no anda hacer un ataque de estos a ver ah el del fuego bueno esto hace mucho daño pues se reparte de todo el equipo así que tampoco es nada que no ya está perfecto no sé si aparecen ahora los otros tres a ver creo este recipiente para sacarlo de este lugar para poder destruirlo sí así liberaría a Verus de su pacto restaurando su poder destra seguía siéndole leal a pesar de todo traicionar a un demonio me gustaba esa chica quedral dijo que iría a por Verus a la fortaleza de la noche sí pero es imposible entrar en el viejo castillo del vampiro al menos lo era puede que ahora quedral tenga el poder para entrar a la fuerza de que le serviría ahora matar a Verus no está ya muerto más o menos al tomar a destra como recipiente quedral ha cortado su vínculo con Verus despertará liberado de su maldición quedral querrá llegar hasta él antes de que eso ocurra tan fuerte es Verus que más da que luchen entre ellos así solo tendremos que matar al que gane sí excepto que si uno no mata al otro tendremos que enfrentarnos a los dos tiene gracia y yo que estaba pensando que una fuerza maligna super poderosa sería demasiado fácil entonces estamos de acuerdo ambos deben morir a la fortaleza de la noche bueno pues ahí nuestro siguiente destino bueno pues vamos a salir y lo vamos a dejar ahí tranquilamente yo creo que iremos al pueblo a echar un vistazo bueno no sé pero sí aquí se va a quedar este capitulito pensaba que no pero todavía debe quedar pues no sé si sea una otra fortaleza más bueno pues nos vamos fuera nos teletransportamos tranquilamente y nos tenemos que dirigir a la fortaleza de la noche venimos al pueblo y ahí en el pueblo lo dejamos tranquilamente si eso no ya está bueno perfecto bueno voy a estar en el hemos cargado yo creo que será esa parte de ahí arriba ahí está el signo de exclamación pues nos vamos aquí y lo vamos a dejar justo ahí exactamente esta es la fortaleza de la noche vamos a ver que puerta antigua y aquí está nuestro que es no bueno vamos a dejarlo aquí este capitulo ya sabéis un buen like un buen comentario seguiremos dándole a este mira que nos atacan en Zeppelin vaya pues no lo vamos a dejar aquí vamos a hacer el combate si y aquí estamos un 13.000 teniendo el cielo chamán wow aquí la peña pero nada vamos a darle caña salvajista cuño vaya viaje vamos a poner aquí una de estas para todos repartir amor a todo el mundo viva el día de los enamorados viva San Valentín viva la bomba vamos a intentar cargarnos a este mira si bueno uno ya los hemos cargado ni tan mal vamos a a cual puede ser más peleón teniente y el cielo chamán vamos a intentar dejar a este un poco atontado hostia pues no había que dejar al otro por lo que se ve el salvajista es el que bueno los dos coño voy a tirar que me ha metido ahora que lo veo ahora que lo veo vamos a ir subiendo un poco de vida escudo de daño regeneración de pvp bueno ya ves ya hemos subido un poco de vida vamos a este soy yo vale vamos a sanarme a sanarme un poco más por si acaso me pegan otro viaje este lo podemos aturdir no sigue si puedes aturdir vamos a meter un ejecutar y tú vamos a quitar esta bendición rápidamente así no te sanas oh me lo has puesto un escudo gordo vale tenemos un poco de vida para todos pedazo de escudo que se ha puesto el colega tu escudo de restauración vale hemos quitado el escudo bien vamos a aturdirlo creo que ahora es nuestra oportunidad de reventarle con todo ahora sí ahora sí que nos lo hemos eliminado al Zeppelin bueno pues lo vamos a dejar aquí yo creo que es un buen momento para a ver para la zona detente del pirata retales de piel gruesa perfecto yo creo que espero que no se ataquen mucho más pues aquí se va a quedar ya sabéis un buen like un buen comentario una suscripción sed buenos nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video.